Solo salen recuerdos en el Instagram Cambié mi foto antigua para actualizar La vida irá tan deprisa, que tan deprisa vamos más El sol amigo y una camisa de flores Un tinto de verano y fuera de presiones La playa y un buen día, veo la vida de mil colores Nunca pa' atrás, escúchame, que lo que digo sabes bien Ya pasé lo mío y en mí se queda Nunca pa' atrás, no mereces a quien te ha tratado mal Que la vida son dos días y la voy a reventar Quédate con quien te quiera, que en los días tristes te alegra Abre la ventana, que nació tu vida nueva Quédate con quien te quiera, que en los días tristes te alegra Abre la ventana, que nació tu vida nueva Y que me importa lo que digan los demás Tengo mis sueños y no llegaré a alcanzar Que nadie te prohíba y que le importan a los demás Largos caminos cuestan mucho ver el fin Los cortos salen caros y todos quieren ir Tú sigues en constante, si nadie lo va a hacer por ti Nunca pa' atrás, escúchame, que lo que digo sabes bien Ya pasé lo mío y en mí se queda Nunca pa' atrás, no mereces a quien te ha tratado mal Que la vida son dos días y la voy a reventar Quédate con quien te quiera, que en los días tristes te alegra Abre la ventana, que nació tu vida nueva Quédate con quien te quiera, que en los días tristes te alegra Quédate con quien te quiera, que en los días tristes te alegra Abre la ventana, que en los días tristes te alegra Quédate con quien te quiera, que en los días tristes te alegra Abre la ventana, que nació tu vida nueva Cántale a tu vida nueva, cántale a tu vida nueva Cántale a tu vida nueva, cántale a tu vida nueva Quédate con quien te quiera, que en los días tristes te alegra Quédate con quien te quiera, que en los días tristes te alegra Abre la ventana, que ya nació tu vida nueva Abre la ventana, que en los días tristes te alegra